Os comparto un nuevo vídeo de mi serie Mis errores como emprendedor Prácticamente cuando comenzaba siendo profundamente novato en estas lides de montar negocios y startups, me encontré que con un socio decidimos vamos a pacha, vamos a media, nos lanzamos ¿Qué ocurre? Que nos lanzamos demasiado alegremente sin haber estudiado previamente qué recursos qué aportaciones hacía cada una de las dos partes a la empresa nada más arrancar y cuál iba a ser el compromiso de esfuerzos de tiempo de movilización para que la empresa tuviera éxito No lo planteamos, simplemente nos lanzamos, sí, sí, nos llevamos bien y vamos a montar la empresa a medias porque sí, tampoco hubo un pacto de socios novato que era uno que en aquellos tiempos no tenía en cuenta la extrema importancia que tiene ese documento donde se plantea cuáles son los valores añadidos que se aporta por cada una de las dos partes cuáles son el compromiso que se tiene que plantear en cuanto a esfuerzos de recursos, tiempo, etcétera qué es lo que ocurre cuando las cosas salen bien y qué es lo que ocurre cuando las cosas salen mal todo eso en un pacto de socios que no llegamos nunca a firmar qué ocurrió, que el porque sí vamos a medias, aquello salió muy mal y descarriló porque simplemente los dos emprendedores que montábamos aquel negocio íbamos a distintas velocidades con distintos compromisos sólo estábamos abocados al fracaso un error de novatada aprendí de la lesión y en la medida de lo posible espero que vosotros también os sirva este ejemplo para no cometer mis mismos errores espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo saludos